La Organización de la Comunidad La Organización de la Comunidad La Organización de la Comunidad En Celtal, en Socilia, español. Ya dependiendo, digamos, en el lugar que vayamos, depende de la lengua que se presente. O si la gente, por ejemplo, habla español, por ejemplo, que nos invitan en una ciudad, pues obvio se tiene que presentar en español. Y las obras de teatro que hacemos aquí en la asociación, lo anunciamos por medio de carteles, por radio, haciendo spot, para que venga toda la gente que quiera vernos actuar, porque soy actriz también, como las otras compañeras. Hemos ido a Oshuka, Ocozingo, Palenque, Mitontic, Chenalón. Bueno, son varias, ¿no? Y que nos falta por recorrer también, porque no es suficiente lo que hemos hecho. En cada comunidad estamos viendo más o menos como 300 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, en cada comunidad, que eso es lo que hemos visto en los resultados cuando llegamos. Hay algunas niñas que no van a la escuela todavía porque les prohíbe no ir a la escuela, que solo los niños tienen derecho para ir, pero ya por medio de los talleres y de la obra de teatro hacemos que reflexionen. Los cambios que han tenido las mujeres al estar en los talleres, ¿cuáles son sus derechos como mujer? Y también han hablado con sus parejas, con sus esposos. Empezamos a veces el taller por el cuidado del hijo. El cuidado del hijo porque a veces el hombre dice, pues cuida a tu hijo, cambia a tu hijo, dale a comer, está llorando tu hijo. Y no lo puede levantar el hombre, ¿no? Entonces en eso empezamos, bueno, que el hombre también lo puede abrazar, lo puede mantener, puede cambiar de pañal, puede bañarlo y todo, ¿no? Entonces no importa que seamos indígenas, que si no es tu costumbre, pero eso ya fue aprendido, porque eso no fue nuestra tradición, sino ya el hombre es la propia decisión si lo quiere, si quiere cambiar su forma de vida con su mujer, porque nosotros las esposas pues no somos esclavas ni somos sirvientes de nadie. Entonces si nos casamos o nos juntamos ambos, ambos debemos de querernos. Que es muy difícil, no podemos abarcar el porcentaje más alto, pero sí, pues un poquito, un granito de arena pues es como vamos a ir. Y eso es una satisfacción para el grupo, para Fortaleza de la Mujer Maya, para todos los que trabajamos aquí. Y invitarlos también a que vengan a los talleres que tenemos aquí, tenemos talleres sobre manos, sobre sexualidad, sobre salón, sobre el teatro, sobre la computación, y capacitaciones de los productos que pueden ellas autogestionarse. Y con las mujeres pues igual que no hay edad para el estudio y que pueden aprender a leer y escribir los que no saben leer y escribir en su propia lengua materna y así como también en español. Hemos apoyado a mucha gente, ¿no? Y esperamos seguirlo haciendo. Somos mujeres y es lo que les emociona a la gente. Y para nosotros también es una, ¿cómo se dirá?, es una gran alegría, ¿no?, que la gente nos acepte también, así como gentes indígenas que somos. ¡Suscríbete al canal!